... ...os queremos presentar nuestra nueva sección de poesía... ...que se llama Poesía sin Escombro... ...¿veis que no hay escombro ninguno?... ...¿por qué se llama Poesía sin Escombro?... ...pues porque la realidad que vivimos... ...la gente que nos rodea a veces... ...nuestros propios pensamientos, nuestro corazón y nuestro cerebro... ...nos hacen mucho daño, son escombros, son ruinas de nuestro propio ser... ...¿y qué sucede con la poesía?... ...que la poesía es una metáfora... ...para que en cualquier lugar nosotros podamos encontrar esa belleza... ...así que con esta sección... ...esperamos que en mitad de la nada, en mitad de cualquier día... ...encontréis ese pequeño espacio para la belleza... ...bienvenidos. Este poema me gusta mucho leérselo a las mujeres... ...porque habla de lo que nosotros sentimos cuando amamos... ...y quizás de lo sencillo y de lo complejo... ...que nos queda después. Tampoco fue una noche loca... ...aunque sus planetas bajo mis encajes... ...fueran una locura... ...ni sus pulgares fueron los más expertos... ...aunque me traspasaran de humedad hasta los huesos... ...no, no fue una de esas noches de cine erótico... ...ese, ese es el problema... ...fue una noche de ternura abierta en canal... ...y acumulada durante muchos días de llamada... ...de caricias de colegiala, de primera vez... ...y de acercarse con miedo y pudor... ...para retirarse... ...con delirio y ardor... ...y besos... ...besos de apretar los labios hasta sangrar de hinchado... ...como cuando eres joven y piensas que hacer el amor es sólo eso... ...besarse... ...y lo peor... ...lo peor... ...y lo peor... ...que me pudo pasar... ...es que durmiera toda la noche... ...y parte de la mañana... ...abrazado a mí... ...o al revés... ...y sin despegarse en ni un solo instante... ...de mi reventado corazón... ...y digo yo... ...y digo yo... ...¿qué voy a hacer ahora... ...con tanto amor?